El presidente cubano Raúl Castro hizo un llamado en el Consejo de Ministros a todos los organismos para actuar frente a los daños que dejó a su paso por la isla el entonces huracán Sandy. El hecho de no hacer el máximo esfuerzo en todos los sentidos. Con las cuestiones habrá que posponer, vamos a hacer un acopio de todo lo que podamos de recursos de todo tipo y hacer un plan y que se cumpla.